¡Ajajajay! Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza desde que me dejaste Mucho lloré por ti, no te he extrañado desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza desde que me dejaste Mucho lloré por ti, no te he extrañado desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, ya no olvide de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, ya no olvide de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Hermano González, de New Jersey Y Miguel Hernández Mi cuate Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, no te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, no te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya no olvide de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya no olvide de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Antonio Castellanos, y sus fórmulas Sabroso ¡Sóltale, sóltale! Oh, oh, oh Cusi, cusi, cusi Cusé, cusé, cusé Cusé, cusé, cusé Cusé, 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 mami